En este video te voy a mostrar paso a paso exactamente cómo agregar a todos tus seguidores como amigos cercanos a la vez en Instagram. Así que si esto es algo que quieres ser capaz de hacer, bueno, entonces este video va a ser perfecto para usted. Así que lo que vas a hacer en primer lugar es, por supuesto, abrir tu aplicación de Instagram y luego llegar a tu perfil aquí como se puede ver. Y ahora, cuando estás en tu perfil, lo que vas a hacer es localizar las tres líneas en la esquina superior derecha. Así que haga clic en las tres líneas y como se puede ver ahora debería llevarnos a esta página aquí, que es perfecto. Así que lo que vas a hacer en esta página es simplemente desplazarse hacia abajo aquí y luego vas a hacer clic donde dice Amigos cercanos. Haz clic en Amigos cercanos y te mostrará las cuentas con las que más interactúas. Si quieres añadirlas todas, puedes hacer clic en ellas y seleccionarlas una a una. Pero si usted quiere ser capaz de añadir todos ellos, todos sus seguidores que están actualmente en su cuenta de Instagram hay en realidad hay una manera para que usted pueda hacerlo y hacerlo todo de una vez. Lo que vas a hacer es buscar sus nombres como aquí. Así, por ejemplo, puedo hacer clic en aquí y entonces usted puede comenzar a seleccionar todos ellos como se puede ver. Vas a ir uno por uno aquí, pero asegúrate de que realmente siguen tu cuenta si vas a añadirlos como Amigos cercanos. Tal vez usted va a añadir como todos ellos asegúrese de que tiene una lista de sus nombres y entonces usted puede ir uno por uno de ellos. Pero cuando haya terminado...